Amigas y amigos de Despertar Nacional en el marco de esta cobertura especial del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo. Conversamos en este momento con el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en República Dominicana, el señor Mauricio Ramírez Villegas. Un honor saludable, señor Mauricio. ¿Cómo está? Muy bien, Moisés. Encantado nuevamente de poder conversar con usted acerca del turismo en la República Dominicana. Así es. Recuerdo aquella vez que conversamos en el MEPIT, hablábamos acerca de cómo usted planteaba los retos que tiene República Dominicana para que, afrontando la recuperación tras la pandemia, se enfocara también a desarrollar campañas de turismo interno para beneficiar también en las zonas vulnerables y rurales. Al día de hoy, ¿cómo usted valora que República Dominicana sea sede de este Consejo Ejecutivo de la OMT? Mire, esto es una señal muy importante para la República Dominicana, para la región y para el mundo entero, porque la Organización Mundial del Turismo lo ha expresado a través de su secretario general, de el liderazgo que República Dominicana ha tenido a nivel mundial en la recuperación socioeconómica posterior a la pandemia del COVID-19. La recuperación del turismo ha sido esencial para la sostenibilidad, digamos, del desarrollo en estos momentos de crisis y esto obviamente se refleja claramente en la estabilidad y en el crecimiento económico que ha tenido el país sostenidamente. Y también se refleja obviamente en ese interés que hay por la Organización Mundial del Turismo y los Estados miembros de su Consejo Ejecutivo, de su Asamblea General, de llevar a cabo esta reunión también del Consejo Ejecutivo en la República Dominicana. La República Dominicana entonces está en este momento en el foco de atención del mundo entero y hay que aprovechar también esta oportunidad. La República Dominicana tiene un potencial inmenso de un desarrollo más inclusivo, resiliente y sostenible, que exige obviamente la revisión, el análisis de hasta dónde, digamos, el desarrollo turístico en la República Dominicana está generando ese crecimiento económico no solamente en cifras macroeconómicas, sino en la realidad de las personas. Cómo el turismo en República Dominicana está, o su riqueza, su capital, está también llegando a las personas más vulnerables en la República Dominicana. Y esto pasa precisamente por mirar cuál es el tipo de turismo, cuál es el modelo de turismo que se está implementando en el país. Sin duda que el modelo que ha traído grande riqueza al país es un turismo de todo inclusivo, un poco más, digamos, reservado, aislado de muchas de las situaciones y de la realidad en el país, que exige sin duda revisar la posibilidad de que el turismo tenga y ofrezca oportunidades también a las comunidades cercanas a donde se desarrolla este turismo que permitan también beneficiarse de la riqueza que trae para el país el turismo internacional. Entonces, desde Naciones Unidas y ahora que estamos diseñando un nuevo, acabamos de firmar con el gobierno, un nuevo marco de cooperación para el desarrollo sostenible en la República Dominicana para este próximo periodo 2018, 2023, 5 años, tenemos como propósito en nuestro marco de cooperación apoyar al país a desarrollar un turismo sostenible. Y por eso nos interesa muchísimo que esta conferencia se esté dando acá, que esta reunión del Consejo Ejecutivo se esté dando acá, y que esta conferencia sobre nuevas narrativas de turismo sostenible se lleve a cabo, porque es importante identificar cuáles son esas oportunidades que se tienen y qué puede hacer la República Dominicana también para moverse en esa dirección. Hablaba del turismo, digamos, de todo inclusivo, pero hay turismo como el del norte del país, que es un poco más abierto, que es mucho más, digamos, normal en el sentido, entre comillas, de lo que se encuentra a nivel regional y a nivel mundial, mucho más, digamos, libre de acceso para muchas personas, inclusive en las playas, etc. Pero lo que importa es cómo un país con una riqueza natural, cultural, puede ofrecer un turismo diferente, un turismo complementario, cómo el ecoturismo se convierte también en una oportunidad importante para el desarrollo del país, y obviamente para el desarrollo de las comunidades, comunidades que no tienen la posibilidad de beneficiarse, como mencionaba, de este tipo de turismo, cómo a través del desarrollo local, de la agricultura, se puede asegurar y garantizar que el pequeño agricultor, los pequeños emprendimientos a nivel local, sirvan como cadena de servicios a los hoteles en la República Dominicana, a este tipo de turismo un poco más, digamos, exclusivo. Entonces, vale la pena revisar estas cosas. Igual, obviamente, estamos discutiendo y estamos en este momento también en el país, observando con interés también cómo se puede desarrollar el turismo en Pedernales, en el sur del país, zonas donde hay un potencial inmenso, qué tipo de turismo implementar ahí. De tal forma de que sea sostenible, de que no vaya en detrimento del capital natural, del capital ambiental, del capital social, y que permita entonces un desarrollo, digamos, más acorde con lo que el país y su gente lo requiere. Así es de que esta oportunidad que tenemos hoy para escuchar y compartir experiencias de turismo sostenible, son bien importantes, pero principalmente para nosotros como organización en el país. Es importante que sepan que estamos a disposición, obviamente, del país, de sus instituciones, para que el desarrollo del turismo se haga de una manera coherente con lo que la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana, el Plan de Desarrollo, que tiene unos objetivos muy coherentes y articulados también con una Agenda Global de Desarrollo, que es la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, podamos como organización apoyar al país en esa dirección. Un turismo inclusivo, resiliente y sostenible, que le permita a la República Dominicana continuar con su crecimiento económico sostenido, como lo viene haciendo, pero que haya un mayor beneficio para las comunidades locales. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Mauricio, gracias por su tiempo. Y ustedes sigan en sintonía, que hay más contenido interesante en Despertar Nacional. Continuamos.